Bueno, queridos amigos, para deshacerme de Menehilda, me he tenido que deshacerme de un Eduardo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues, ha llegado un momento, un momento también de mucha emoción. Bueno, vamos a hablar de un... hoy vamos a dar aquí un aldabonazo porque se va a estrenar mundialmente un paso doble. Un paso doble en el que el autor ha hecho maravillas, la banda y Francisco Javier también. Bien, cuando traspasamos, queridos amigos, la cancela que da entrada a una finca de toros bravos, la primera sensación que recibimos es de tranquilidad, de paz. Como si al penetrar en la dehesa lo hiciéramos en un mundo distinto, un mundo donde no tienen lugar los ruidos, las frisas, ni las carreras. Al cerrar la cancela en nuestras espaldas, dejamos fuera una vida ajetenada, estresante, llena de estridencias, que nos empuja a la locura, al sinvivir cotidiano de las grandes ciudades, donde nadie conoce a nadie porque nadie tiene tiempo de conocerlo. Efectivamente, al atravesar la portada de esa finca ganadera donde habita el animal más bello del mundo, parece como si los bellatos que separan la dehesa del mundo exterior tuviese una altura tal que no dejasen pasar las prisas, las impaciencias y los ruidos provenientes de fuera. Es el campo bravo donde habita el toro de Lidia y el mayorado. Apenas nos adentramos unos pocos metros en ese oasis de tranquilidad, nos damos cuenta que bajo las altas copas de las encinas y alcornoques, que entre los frondosos arbustos y matas de tomillo y romero que espacen su aroma por el ambiente, que allá abajo, al final de la ladera, donde comienza la laguna o a lo largo y ancho de las grandes extensiones de pastos secos o verdes, en medio de los silencios, también existen sonidos. Pero qué sonidos tan diferentes. Son los sonidos del campo bravo, son los sonidos del toro, son los sonidos, queridos amigos, del caballo del mayorado. Estos sonidos son los mismos que el maestro Antonio Moreno Pozo, pensando en Manolo Muñoz Ruiz. Ha convertido en notas musicales. Les ha dado armonía y repaso. Y los ha dejado escritos en el pentagrama que esta noche tienen en sus atribles los profesores de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla y su director Francisco Javier. Lo tienen para ofrecerle un homenaje especial en formas de pasodoble, que es la música taurina por excelencia a Manolo Muñoz, el mayorado. Esta obra que esta noche luce vitola de estreno mundial hará que el mayoral, que Manolo Muñoz, tenga como colofón a toda una carrera de alegrías y de penas, de dichas y sacrificios, de amores y desamores taurinos, de desengaños y lealtades, de risas y lágrimas, de triunfos y de incompresiones, de aficionado en suma, que hubiese dado hasta su propia vida en defensa de su profesión y cariño por el toro y el campo. 52 años en la misma ganadería, sin descansar ni una sola semana hasta que se casó, que comentó a descansar un día cada siete. Todo ese tiempo dan para conocer al toro bravo en general y a la ganadería de Pablo Romero en particular. Esto no se consigue si no es con una gran afición por el campo y un extraordinario amor por el toro de Lidia. Afición que le hace proclamar a los cuatro vientos que no hubiese sido otra cosa que mayoral y que, como él mismo dice, se siente un privilegiado porque le han pagado por algo que naturalmente hubiese hecho gratis. Esta noche, esta noche es seguro que tendrá a su padre presente más que nunca. Un padre que siempre vestía de corto, que era amante de su profesión y de las costumbres que de ellas se derivan. Un padre que le decía cada vez que un caballo tiraba y volvió a subirse. Manolo, hijo, abróchate bien la chaquetilla. Él pensaba que con la chaquetilla brochata había menos posibilidades de que una vaca o un toro le hiriera. En fin, mayoral, es hora de escuchar este episodio que el maestro Antonio Moreno, con tanto cariño y maestría, ha compuesto para ti y que esta noche la banda sinfónica municipal de Sevilla y la pregunta de su director hacen posible que todos, todos, podamos disfrutarlo aquí por primera vez. Adelante, maestro. ¡Gracias! 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 Gracias.